Los recuerdos son reflejos. La noche es una uva abierta entre los dientes de un niño que cuando saca la lengua chorrea noche, chorrea vino. Un vino oscuro que al sol se hace el aire que respiro. Intoxica la memoria, distorsiona lo vivido. Voy a pedirte un favor. Despabilame si pido que vuelva lo que se ha ido, que se aquiete lo movido, que vuelvan los que han partido, que vuelva el amor perdido los recuerdos. Son reflejos de espejos turbios torcidos. ¡Qué cosa extraña el recuerdo! Recuerda raro el olvido. No me muestra lo que tengo. Me muestra lo que tuvimos.